Bueno, agradezco que hayan llegado hasta aquí en el disco. Yo ya lo habría destruido. Pero bueno, este disco también les puede servir para poner, no sé, canapés, para invitar a sus amigos. Pero si lo valoraron, quiero que escuchen este último tema que finalmente, en el que ya no soy chopico porque encontré el amor, porque ahora volví a creer en la televisión. Así que este último tema es para todos ustedes porque los quiero mucho. Este tema se llama El derecho a la pereza.